Hola que tal amigos de Flow Ticero, bienvenidos una vez más a Flow Ticero, tu canal de noticias con Flow Si señores, como lo pudieron ver en la miniatura y también en el título, quizás vamos a hablar solamente de All Might Por varios procesos que están pasando ahí, me parece interesante entonces como yo les dije Dale el seguimiento y quizás no iba a meter todo esto en el noticiero por así decirlo Así que vamos a desglosar bastante todo lo que está haciendo All Might últimamente Y por último también me pareció interesante que el dominio parece que ya tiene una canción con él Y también algo ahí que me duele a mí personalmente por la cuestión del tema venezolano Que también se la doy al dominio por eso ahí Pero vamos a ver entonces la siguiente publicación o la serie de publicaciones que haría All Might Y vamos analizándola con el post, el video, el post, el video Así que empecemos con la primera que habla sobre una serie que él ya tiene en OnlyFans Parece que estos son cápsulas de video que él está subiendo como sketch por así decirlo Creo si no me equivoco, no tengo el OnlyFans de All Might Pero parecen que son sketch, no sé si religiosos o que tengan que ver con temas musicales Pero parece que ya empezó a soltarlos en OnlyFans, así que bien pendiente Y veamos entonces, esta sería la primera publicación que haría All Might sobre este análisis Que vamos a hacer el día de hoy sobre él Y escribe lo siguiente Y coloca Un día con el ciervo Así de hecho se llama esta serie de videos O esta serie de, sí, de videos por así llamarlo Se llama Un día con el ciervo Y dice Ya empezó la serie El Reality Leak en mi video Perfil de OnlyFans Preview nuevos Y muchos más Y escuchemos entonces que tiene que decir acerca de esta serie Bendito sea el hijo Mi gente ya por mi OnlyFans Empezamos la serie Un día con el ciervo El primer episodio Tiene 5 o 6 partes yo creo Ya por mi OnlyFans Ya saben, mi OnlyFans voy a estar compartiendo previews De canciones que nunca han salido Cómo paso mi día en el estudio Cómo escribo las canciones Cómo improviso Cómo todo fluye en el estudio Ya hay 5 a 6 episodios creo en el OnlyFans que los pueden ver Van a ver ahí mi familia, mi vida, mis viajes Cuando voy a la iglesia Con los pastores De todas las cosas que hago durante el día Y pues ya los espero Ya saben, ya hay unos cuantos videos de mi OnlyFans Los espero ya Dios los bendiga mucho Y van a ver a los productores también que trabajan conmigo A los que andan conmigo Versículos de la Biblia He hecho muchas cosas con mi OnlyFans Por mi Instagram también voy a seguir subiendo cosas Pero con mi OnlyFans van a ver cosas más exclusivas Dios los bendiga Bueno, ya pudieron ver esa publicación Entonces que habla sobre su serie Y todo lo que ya tiene que pueden ir a chequearlo Entonces en su OnlyFans Que va a estar guiando todos estos videos Acerca de la serie esa Con el ciervo Y luego publica este video también Que ya se los voy a rodar Pero primero escribe lo siguiente Etiquetando a Kanye West Y escribe Kanye West Pueblo del mundo Y pueblo cristiano Que me ama Coméntele a Kanye West Que haga esta canción conmigo Y lo etiqueta varias veces Según la canción se va a llamar Father and Brother O sea, hermano y padre Y bueno, al parecer es una canción Que le envió Dios en inglés Y quisiera él grabarla con Kanye West Así que veamos entonces el siguiente video Mi gente, estaba aquí en el aeropuerto El señor me acaba de dar una canción ahora mismo Ey, my people I was here in the airport And Jesus just sent me a song To do this song with Kanye The song sets Okay Jesus I love you Jesus Jesus is my father Jesus is my brother Jesus I love you Jesus Jesus is my brother Jesus is my father Jesus I love you Jesus I love you Jesus is my father Jesus is my brother Ahí está, esa es la canción para Kanye Dale Yo lo vendría Almighty, Alejandro, El Siervo David Schengel La corriente La corriente El cable De la envía Bueno, ahí podemos ver entonces que se ve bastante contento Almighty Se ve de verdad con una paz y una tranquilidad inmensa Y bueno, disfrutando entonces de esta canción Que él quiere compartir con Kanye West O grabarla con él Y ya por último Haría la siguiente publicación Que entonces él ya viene diciendo Que según tiene una idea Para la gente de Apple Y también le pide a sus seguidores Y a mucha gente que traten de conectarlos Con ellos Para que él le pueda mostrar entonces Este emprendimiento O esta idea millonaria Según el que tiene Y escribe lo siguiente Y coloca ¿Quién me consigue a Apple? Se pregunta Apple America Apple y Apple America nuevamente Dice Got a concept for a new product If it were a billion I need a meet with the CEO O sea, ahí dice Tengo un nuevo concepto para un nuevo producto Y que pudiese hacer Que vale millón Billones de dólares Y dice Que necesita una reunión con el CEO O sea, sí Como el CEO Yo imagino que ustedes saben Con el CEO De Apple Así que vamos a ver entonces El siguiente video Que publicaría Allmary Acerca de esto Haciéndole esta propuesta A las personas de Apple Y también Que dice Que le va a dar Un millón de dólares Quien logre Hacer esta reunión posible Yo les bendiga mucho Mi gente Miren Yo voy a conseguir A los presidentes de Apple Como quiera En algún momento Pero Que saben que yo soy serio Soy un siervo Y yo no miento Yo tengo un concepto De un producto Para Apple Que me dio Jesús Que le va a generar a Apple Muchos billones de dólares Muchos billones de dólares En mi idea Está por encima Del valor del dinero Ya no estoy fantasmeando No estoy diciendo mentiras It's real It's real It's an idea From Jesus Una idea Que Jesús me dio Por haber rechazado Todo lo que voy a rechazar Pues Jesús Ahora me bendijo Con esta idea Para que yo me haga Mucho más dinero Yo no estaba a preocuparme Ni por la música Así que La persona que me consiga Los presidentes de Apple Y me consiga Una reunión con Apple Yo le voy a dar Un millón de dólares Un millón de dólares Para la persona Que me consiga Una reunión con Apple Claro Le doy un millón Después de que Apple Me pague Que me va a pagar Muchos más millones Así que consigan Más a reunión Los bendiga Felicidades a Cristo ¿Qué piensan entonces De todo eso Que está haciendo All Might La corriente O Alejandro Como ustedes le digan Que primero tiene esa serie Me imagino que All Might Está buscando diversificarse Que eso está muy bien Bien sea como empresario Como emprendedor O también como cantante Y está buscando Diferentes fuentes Ojalá pueda conseguir Esa reunión Que él dice Que tiene ese producto O esa idea O que logre Concretar algo Porque él se merece Mucho más De lo que ella tiene De verdad Se ve que Alejandro Es muy buena persona Igual también Lo de la serie Así que Los que no tengan El OnlyFans Vayan al OnlyFans De All Might Para que no se puedan Disfrutar de esta serie Que él está haciendo Y bueno No sé si De repente Él dijo la otra vez Que Kanye West Se parece mucho a él Porque quizás los dos Y él mismo Lo reconoció en ese video Tienen los mismos Problemas De salud mental O algunos problemas De salud mental Por así decirlo Y que le gustaría Entonces unirse Porque ambos Se metieron en el evangelio Ambos tienen Esa misma condición Ambos son cantantes Y bueno Quién sabe Uno no puede descartar nada Y All Might Tiene mucho talento Ojalá también Eso lo pueda lograr Y ya Para finalizar Vamos a ponerle Entonces una publicación Como le puse En la miniatura Una publicación De El Dominio Que también agradece A Dios Y al mundo entero Que ya arregló Sus problemas Con All Might Y parece que se viene Una canción con ellos Junto Y luego también Hace una publicación De una tragedia Que pasó Hace par de días En Venezuela Así que vamos a ver La siguiente publicación Que haría El Dominio Y como pueden ver Entonces el Dominio Hace esa publicación Etiquetando a All Might Y coloca lo siguiente Y dice El diablo no quería Que este junte se diera Tuvimos nuestras diferencias Por dejarnos llevar Por otros Pero gracias a Dios Todo se arregló El diablo No le convenía Que estos dos poderes Se unieran Pero Dios Lo pidió Y lo permitió Hay que dárselo Dios anda Por senderos misteriosos Y sé Que va a ser De bendición Para los fanáticos Así que entonces Lo más seguro Es que El Dominio Ya tenga Un tema Grabado Un tema cristiano Grabado Junto a All Might Y que maybe Salga para su disco Only Fan Perdón No Friends Y o salga entonces Para Genelip Si no lo sabemos Pero esperemos entonces Que sea una buena producción Beneficiosa para ambos Y también para sus fanáticos Y luego hace La siguiente publicación Donde como les dije Una tragedia que sucedió En Venezuela Con todo este problema Que hay El hace un screenshot De la noticia Que dice Al menos 19 migrantes Venezolanos murieron En un naufragio Al intentar llegar A Trinidad y Tobago Y él Escribe lo siguiente Y coloca Triste Que en paz descanse Un corazón partido Y la bandera de Venezuela Y dijo Dios cuide Todos los venezolanos En el mundo Estos venezolanos Muriendo Buscando un mejor presente Y futuro Terminaron muertos Mientras Maduro Sigue jugando Al poderoso Malditos izquierdistas Se deberían morir Todos Y de verdad Aunque eso está Bastante fuerte Lo último Que él dice Uno no le puede Quizás desear la muerte A nadie Ni tampoco No me gusta decir Esa palabra Por eso la canción Esa de Bad Bunny Que dice Mal Ustedes saben Pobreza Me gusta bastante Pero no me gusta Mucha esa palabra Porque siento Que es muy negativa Pero bueno Lo cierto Que apoyo En el comentario Ahí Gracias al dominio Por Como que Ese mensaje De aliento De aliento Por así decir Ese mensaje De positividad Con los venezolanos Porque ustedes saben Que yo soy venezolano A pesar de que ya tengo Bastante tiempo Erradicado acá En Nueva York Bueno Pero ya hasta casi La noticia Del día de hoy Señores Espero que les haya gustado Disfrutado Igual que ese Junte CD también Y que piensas De todo lo que te dije Ahí acerca De Almighty Me gustaría Leerte acá Debajo En los comentarios Antes Recuerda Suscribirte Dale like Dale a la campanita Suscríbete Dale a la campanita Comparte este video Y que el Flow Los acompañe